¿Qué es el desarrollo de los métodos de síntesis orgánica? Muchas veces generan cuellos de botella en programas de descubrimiento de fármacos y nosotros queremos proporcionar herramientas que permitan la construcción de moléculas de una manera práctica y eficaz y para ello utilizamos catálisis homogénea por metales de transición porque es una herramienta muy poderosa para el diseño de nuevos métodos altamente eficaces y selectivos. Porque la eficiencia en síntesis orgánica está muy ligada al control de la selectividad. Por ejemplo, la transformación de moléculas simples y asequibles como alquinos en productos de alto valor añadido tiene mucho interés, pero presenta un problema y es la dificultad de lograr selectividad en la funcionalización de alquinos que contienen dos grupos unidos al triple enlace que son muy parecidos entre sí. Entonces, para solucionar este problema nuestro grupo ha diseñado este grupo director temporal sulfonilo que es portador de una unidad de piridina que es capaz de coordinarse al catalizador metálico. Usando este grupo hemos desarrollado por primera vez procesos de borilación y sililación selectivas de alquinos que poseen esta característica. Y un elemento diferenciador que tiene este grupo director en comparación con otros que hay descritos en la bibliografía es que su eliminación permite introducir diversidad estructural en la molécula. En este caso, como veis, mediante una reacción de sustitución que además está catalizada por el mismo catalizador de cobre que cataliza la etapa previa de borilación o sililación. Además, además el papel de este grupo va más allá y aprovechando ahora la reactividad del grupo sulfona hemos podido desarrollar métodos divergentes que dan acceso a los isómeros complementarios, con lo cual podemos acceder a cualquiera de los dos regisómeros a voluntad. Estos vinilboronatos y vinil silanos son muy interesantes porque pueden derivatizarse fácilmente a través de reacciones de acoplamiento cruzado como veis en este último ejemplo. Además, en este caso, veis que el alquino es un poquito más complicado porque se ha diseñado de tal manera que no solamente permita la formación de un enlace carbono-boro, sino también de un enlace carbono-carbono, con lo que en una sola etapa somos capaces de generar complejidad estructural elevada. Este mismo concepto lo hemos podido extender a procesos de funcionalización CH que son reacciones en las que se puede convertir un enlace carbono-hidrógeno en enlaces carbono-carbono o carbono-heteróatomo, con lo cual son muy importantes porque permiten también acortar la secuencia sintética ya que evitan la pre-funcionalización del sustrato. Sin embargo, la abundancia natural de enlaces carbono-hidrógenos en las moléculas orgánicas introduce el reto de nuevo de controlar la selectividad. Y en este caso, combinando la utilización de grupos directores con la muy diversa reactividad que ofrecen los distintos metales de transición, que además pueden modularse con el uso o con el empleo de ligando, hemos podido, veis que podemos construir sistemas heterocíclicos diversos que son el núcleo estructural de fármacos. También, no solamente enlaces carbono-hidrógenos de sistemas aromáticos, sino también en sistemas alifáticos, y muy importante es que también se ha podido extender a la funcionalización postsintética de moléculas mucho más complejas como este tripéctido. Entonces, veis que es muy destacable que en presencia de numerosos grupos funcionales es posible dirigir la funcionalización a este enlace carbono-hidrógeno de esta unidad de valina que está próxima al grupo director, manteniendo intactos el resto del enlace CH, incluyendo la otra unidad de valina. Por lo tanto, concluyendo, veis que en nuestra investigación están presentes principios básicos de química verde, como es el diseño, la búsqueda, el diseño de nuevos procesos catalíticos y la búsqueda de reacciones con la máxima economía posible, y lo que hacemos es buscar problemas sintéticos que encontramos en la bibliografía, por eso me parece que esta oportunidad que ofrece InnoOne de poner en contacto la investigación académica con el ámbito empresarial puede permitir la búsqueda de nuevos problemas sintéticos cuya solución encuentren una aplicación más inmediata en práctica. Entonces, por eso, mis últimas palabras son de felicitación por esta gran idea a los creadores y agradecimiento por participar, por la invitación a participar, a todo el equipo que ha hecho posible esta química, al Mineco, por la financiación, y a todos vosotros por vuestra asistencia y vuestra atención. Muchas gracias.